Lo siento porque estaba enamorado, muy motivado y me ilusionaba contigo Y esa es la verdad, me seguí a tu vida y todo te daba a cambio de tu cariño Ya todo cambió, el destino todo ha cambiado, se me volvió una pesadilla lo que fue mi felicidad No alimentaré la tristeza porque si se amarga mi vida y entonces voy a sufrir más Pa'lante, pa' ya vuelvo y juega, dije que no me enamoraba más triste y confundido Pero veo que uno no puede aguantar viendo enamorarse y uno solito Pa'lante, pa' ya vuelvo y juega, si un amor se va me consigo otro y sigo la vida Uno con llorar no remedia ni devuelve lo que se ha ido ¿Quién se va que le vaya bien? Pa'lante, pa' ya vuelvo y juega, ¿para qué amargarme? Si una hembra se va y me deja, vuelvo a enamorarme Vuelvo a enamorarme, sí señor, vuelvo a enamorarme y cómo no Vuelvo a enamorarme, sí señor, vuelvo a enamorarme y cómo no 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 Tengo salud, tengo el cariño en mis hijos Pa'lante, pa' ya No tengo por qué preocuparme Si tengo millones de amigos, todos me brindan su amistad Si una hembra se va de mi lado, que se consiga su marido Y yo busco otra pa' gozar Y vuelvo a enamorarme, sí señor, vuelvo a enamorarme y cómo no Vuelvo a enamorarme y cómo no ¡Vuelvo 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 a enamorarme y cómo no